Mi saludo, oración y bendición para cada uno de ustedes en sus familias, que la presencia y la gracia de Dios los acompañen siempre. Hoy quiero invitarlos para que el próximo jueves 28 de mayo a las 6 de la tarde participemos de la Eucaristía que celebraremos en la Catedral. Es la Eucaristía que se llama la Misa Crismal, siempre en la Iglesia y en cada una de las diócesis. Antes de Semana Santa se celebra la Misa Crismal. Este año la postergamos para la Pascua, esperando que pudiéramos reunirnos con los sacerdotes y los fieles para participar de esta celebración tan importante en la Iglesia y en la diócesis. Pero como no es posible y la Pascua se va terminando, vamos a celebrar la Misa Crismal a puerta cerrada con algunos sacerdotes de Málaga que nos van a acompañar a las 6 de la tarde. En la Misa Crismal se bendicen los óleos de los catecúmenos y de los enfermos y se consagra el Santo Crisma. El óleo de los catecúmenos es para ungir a los niños el día del bautismo, pidiendo la protección de Dios contra las acechanzas del enemigo. El óleo de los enfermos es para ungir a los enfermos cuando tienen alguna enfermedad, alguna situación en su vida física y espiritual. es para pedir la gracia de la fortaleza en el momento de la prueba y de la enfermedad. El Santo Crisma se consagra y con él se unge a los niños o a las personas que van a ser bautizadas en la cabeza, pero también se unge en la frente a los que van a recibir el sacramento de la confirmación. Y se unge con el Santo Crisma a los sacerdotes el día de su ordenación, esta unción se hace en las manos para consagrarlas a Dios. Y también con el Santo Crisma se unge a los obispos en la cabeza el día de su ordenación. De la Eucaristía, que es la Misa Crismal donde se consagran los óleos, se consagra precisamente el aceite para administrar los sacramentos. Bautismo, confirmación, unción de los enfermos y orden sacerdotal. Es por esto que los invito a esta gracia especial la próxima semana. También es muy importante que en esta Eucaristía los sacerdotes hacemos la renovación de las promesas sacerdotales, a las que nos comprometimos el día de nuestra ordenación y que cada año en la Misa Crismal renovamos. Este año la renovación será desde cada una de las parroquias con los sacerdotes que nos seguirán a través de las redes sociales y de la emisora Voces Rovirenses y las demás emisoras y medios de comunicación que se unan a Arcoma Televisión transmitirá desde para Málaga. Y con todos los fieles podemos unirnos en oración por nuestra diócesis, por los sacerdotes y por todos los fieles que recibirán esta gracia especial a través de la celebración de la Misa Crismal. Invitados pues todos el próximo jueves para que nos sigan a través de los medios de comunicación desde la Catedral de Málaga a las seis de la tarde. Y que el Señor a cada uno de ustedes los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.